Hoy hablaremos sobre las reformas actuales del escudo, para la cual nos hemos planteado el siguiente objetivo, identificar las reformas actuales del escudo. El escudo de la República Bolivariana de Venezuela se creó por un decreto de 1830, al separarse Venezuela de la Gran Colombia. El escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela tiene los colores de la bandera nacional, presentado en tres cuarteles. De acuerdo a la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, del 9 de marzo del 2006, cada cuartel presenta las siguientes características. El cuartel de la izquierda de quien observa es rojo y contiene la figura de un manojo de mieces. Con tantas espigas como estado tiene la República Bolivariana de Venezuela, como símbolo de la unión y de la riqueza de la nación. El cuartel de la derecha de quien observa es amarillo, como emblema del triunfo. En la figura una espada, una lanza, un arco y una flecha de un carcajo, un machete y dos banderas nacionales entrelazadas por una corona de laurel. El tercer cuartel es azul y ocupa la parte inferior del escudo. En él figura un caballo blanco indómito, galopando hacia la izquierda de quien observa y mirando hacia adelante, emblema de la independencia y de la libertad. Para ese efecto se adoptó la figura del caballo contenido en el escudo de la Federación, de fecha 29 de julio de 1863. El escudo de armas tiene por timbre, como símbolo de la abundancia, las figuras de dos cornucopias entrelazadas en la parte media, dispuestas horizontalmente, llenas de frutos y flores tropicales, y en sus partes laterales la figura de una rama de olivo a la izquierda de quien observa, y de una palma a la derecha de quien observa, atadas por la parte inferior del escudo de armas con una cinta con el tricolor nacional.